Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡No me gusta! En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice la Escritura, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, quiere conocerlas, métase en la Escritura, vaya a las dos últimas páginas de la Biblia y encontrará la ciudad maravillosa, la nueva Jerusalén, la ciudad de oro donde viviremos con el Señor eternamente y para siempre. Esas son cosas que nadie vio, que nadie oyó, pero que Dios tiene preparada para usted, si usted cree a la palabra. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.